Así es, los precios se mantienen de todo, los precios en cerdo, pollo, pescado, chuleta, mondongo, se mantienen los precios. ¿Qué precios se nos describe por libra y calidad de carne? Por ejemplo, el pollo está a 24 la libra de pollo, el cerdo está a 43 la libra, el tajo de cerdo está a 53 y la tilapia está a 45 la libra. Cuando hablamos del pollo, necesariamente si la persona viene por libra, ¿se le vende en libra? Así es, la gente viene aquí y a veces compra pechugas, las pechugas tienen un precio diferente, salen a 35 la libra, pero si compran normalmente libreado, le sale a 24 la libra. Cuando compra el pollo entero, sí le sale a 24 la libra. Así es, si compra un pollo entero, le sale a 24 la libra. La ventaja es que es pollo descongelado. Sí, completamente descongelado y aparte de eso puede pedir cortes, puede pedir que le dan el pollo en 4 piezas, 8 piezas, puede pedir cortes. ¿Qué carne está teniendo más demanda en este momento? Bueno, el pollo lo que más tiene demanda, es que el pollo se vende a diario. Yo creo que aquí los hondureños consumen pollo a diario, lo que más se vende aquí es el pollo. ¿En cuanto a marisco, solamente pescado? Por lo momento nomás tenemos pescado lo que es la tilapia roja y lo que es el robalo, pero muy pronto pensamos meter lo que es camarón, caracol y el filete. ¿Ahora nos describe el precio de la tilapia y el robalo? La tilapia está a 45 y el robalo está a 65. ¿No se ha dado escasez de carne en esta temporada del año? Para nada, carne hay bastante, hay buena carne y calidad de carne y en abundancia. Lo importante aquí en el mercado San Miguel que es a diario que se surte de las carnes. Esa es la ventaja que tiene aquí el comprador que viene a este mercado, que compra carne a diario y compra carne fresca todos los días, porque todos los días entran animales frescos. ¡Gracias!